Úlceras por presión. Las úlceras por presión son lesiones que se generan por esta presión sobre planos o prominencias óseas, generando una disminución del riesgo sanguíneo y esto a su vez genera una rápida pérdida de los tejidos, una degeneración de esos tejidos. En esta imagen podemos ver varias áreas afectadas del cuerpo humano que comúnmente se ven alteradas en pacientes postrados crónicos, como pueden ser aquellos hospitalizados por algunas enfermedades crónicas. Las regiones en las que suele aparecer estas úlceras por presión con más frecuencia son la región occipital, la región de los homóplatos, de los codos, a nivel del sacro y el coxis y también a nivel de los talones. Es por esto que a estos pacientes generalmente se les tiene que estar movilizándolos para tratar de prevenir este tipo de lesiones. Además de que existen algunos tipos de colchones que podrían mejorar o impedir que aparezcan este tipo de úlceras por presión. Tenemos 4 grados, en el grado 1 se va a caracterizar por una presión mantenida por más de 2 horas, en este caso se va a observar un eritema que no palidece, se va a observar edema, induración, decoloración y calor local. En el grado 2 lo que se va a ver es una pérdida parcial del grosor de la piel, además se va a ver afectada la epidermis, también se va a ver afectada la dermis y ya va a aparecer ampollas o abrasión o en el caso de una forma de cráter superficial, una ampolla o cráter superficial como se puede observar en la imagen también. En el grado 3 se caracteriza por una pérdida total del grosor de la piel, aquí ya hay una lesión o necrosis del tejido celular subcutáneo, pero no se va a comprometida a lo que es la fascia muscular, es decir, no afecta al músculo. En el grado 4, como se puede visualizar en la imagen también, es una lesión mucho más extensa, aquí hay una necrosis mucho más marcada y podemos ver que ya afecta al músculo, así como al hueso, al tendón y a la cápsula articular.